Es que se va a vivir de otra manera, ya no lo voy a vivir ya como un hincha, sino como un jugador de fútbol profesional, que ahora lo voy a vivir aquí de este lado del Junior de Barranquilla. Como me dijiste, los conozco a ellos, ellos me conocen a mí, pero lo importante ahí es que el defensa soy yo. Por lo que se han visto siete goles, que me acabas de decir, en Cúcuta fueron tres autogoles, por lo que notaste. Nos hicieron, no han hecho goles de la buena forma, pero la defensa para mí, tenemos tres defensores que somos de carácter y buenos, y tenemos buen juego, pero la verdad, la seguridad la tenemos. Estaba muy contento, yo estaba muy contento, la verdaderamente, si se jugara en el Sierra estaba muy contento, por la manera que me iban a ver a mí como un referente ya del club. Y estaba muy contento, pero ahora como lo plazaron para Vallevupar, de todas maneras van ahí hinchas de la Unión y hinchas del Junior a verlo. Y lo más importante, darle un escenario bonito al público. Lo importante es que tenemos el mejor ambiente, todos estamos dispuestos a trabajar al 100%, todos estamos unidos. Verdaderamente me cogieron de la mejor manera los compañeros, y hay una gran familia aquí en el Junior de Barranquilla. ¿Cómo enfrentar a Vallevupar? Eso es lo más fácil. Para mí lo va a tener lo más fácil, ¿por qué? Porque lo conozco. Le conozco todas sus virtudes, siempre lo he marcado en los entrenos, cuando entrenaba con él, y todo, lo más fácil. Para mí es más fácil enfrentarlo a ellos que a otro rival. No, yo lo veo de la mejor manera porque ya se da uno cuenta que el profe lo pone uno a pensar. ¿Por qué? Porque tiene buenos centrales. Y lo bueno es que nos está colocando los menores con el experimentado, que es el turro. Y eso es lo importante, que a él nos enseña bastante a uno. Más que uno sabe cositas, y él viene aquí que ya tiene muchos partidos, muchos equipos donde ha jugado, y nos viene aquí a enseñar cosas que verdaderamente no hacen falta. Me alegraría mucho, estaba muy contento hasta ayer en la noche cuando vi que la alcaldesa de Santa Marta dijo que el partido se jugaba en Santa Marta, pero con la frontera cerrada, y de repente cambiaron todo. Pero igual, me voy a sentir feliz porque mis compañeros que estuve en el Unión Magdalena me van a ver ahora a mí como rival. Y eso es lo que es más bonito para mí del fútbol, que me van de rival. ¿Qué te digo? No, esa virtud ya la tengo ya, que jugué a las inferiores. Siempre me lo han inculcado, siempre me lo inculcaron en las inferiores. De salir jugando con el balón, porque tengo buen pie, de salir jugando con el balón y siempre atraer al rival. Y eso es lo que más me divierto haciendo, traiendo al rival y jugando fútbol.